La robótica de telepresencia se está poniendo de moda al servicio de los humanos Hace poco te contábamos también acá en Aliexpress de investigadores japoneses que utilizaban robots remotamente Ahora la historia se repite y también en Japón Toyota presentó al THR3, un robot capaz de imitar a tiempo real el movimiento humano Si bien el seguimiento de los movimientos no es nuevo, sí lo es la capacidad de mejorar esta cualidad casi a la perfección ¿Para qué? Pensar en un futuro con robots que provean de asistencia remota Viendo con realidad virtual lo que está mirando el robot y con unos guantes y sensores añadidos a una estructura Mover sus brazos y piernas con articulaciones impresionantemente similares a las reales Para la compañía el THR3 es parte de un trabajo para crear máquinas de asistencia que ayuden a cualquiera Sobre todo las personas con movilidad reducida a hacer sus cosas cuando lo requieran Vuelve a ver todos los Express en omageek.net Chao Chao